Nuestro ADN va al competir, con lo cual es un torneo que obviamente nos llega pronto. Hoy miércoles hemos recibido a los últimos tres jugadores, Luca, Randolf y Kuzmich, más los que se han ido incorporando. No hemos tenido tanto tiempo para trabajar juntos, esto es normal, pero al final es un torneo que quieres competir desde el primer día y que quieres ganar desde el primer día. Sabemos de la dificultad, en el primer partido jugamos contra el Gran Canaria en su campa, el actual campeón, un equipo que le ves en la pretemporada que ya ha tenido a casi todos los jugadores, que está rodado, que juegan un poco casi de memoria porque han cambiado muy poco respecto a la temporada pasada, pero bueno, para nosotros es ilusionante y es el primer reto de la temporada, con lo cual también estamos con muchas ganas, con la confianza suficiente para saber que queremos ganar desde el primer día. La lesión de Sergi, pues detrás toca un poco los planes, pero bueno, no hay nada bueno sobre esto, pero sabemos que es una lesión de larga duración, y el equipo tiene que dar un paso al frente en ese sentido, y bueno, pues con diferentes estados de forma de algunos, algunos han podido descansar más durante el verano, otros han tenido selecciones, el percance de Luca del domingo en la final del europeo, vamos a ver cómo llega el fin de semana, pero ya te digo, bueno, sabiendo que es un poco pronto para nosotros para intentar buscar ese estado de forma óptimo de equipo individual, pero lo que sí le he visto al equipo desde el primer día es ese hambre de competir, y eso es lo que tenemos que enseñar desde el primer partido oficial, que es el viernes. Pero siempre hemos tenido claro que desde el primer día tenemos que trabajar la concepción de ser un grupo y un equipo fuerte, independientemente de los problemas que todos los equipos tienen durante la temporada, mantener ese nivel competitivo, el ser un equipo, el conseguir que los buenos, malos momentos, las lesiones, la dureza del campeonato, del calendario, nos afecte lo mínimo posible, y ser, como siempre intentamos desde el primer día, ser competitivos. Bueno, lo primero que están en un gran club, que defienden una camiseta que tiene muchos valores, que obviamente estamos vigilados por esto, porque somos el Real Madrid, desde el primer día se nos va a exigir algo que creo que el jugador del Real Madrid lo tiene que tener, no es jugar en el Real Madrid, es defender lo que es el Real Madrid. Real Madrid 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 Real Madrid